Bastante movimiento en torno a las predidicaturas del partido Libertad y Refundación que hay bastantes dimes y rentes entre los mismos. ¿Qué tanto le podría afectar, cree usted, a futuro a Libre a la hora de una elección general? Sí, en Libre tenemos tres candidaturas que aspiran a la presidencia de la República. La abogada Richie Moncada, Jorge Cali y el compañero Raz del Tomé. La candidatura fuerte que tiene el respaldo de la base es la de Richie Moncada. Y esperamos que esta campaña sea una campaña de respeto mutuo entre los candidatos, entre las corrientes, para poder mantener la unidad interna y enfrentar las generales con un partido fortalecido y unificado. Hasta el momento ese respeto mutuo que usted indica, que espera la base del partido Libertad y Refundación, todavía no se ha dado. Hemos visto casos como Marlon Ochoa, la que prácticamente tildó de un aliado de la dictadura del expresidente Hernández al candidato presidencial Jorge Cali. ¿Debería intervenir, cree usted, la directiva del Partido Libre para poder calmar las aguas en este asunto? Sí, yo creo que debemos de hacer cualquier esfuerzo en mantener la unidad y el respeto. Y ningún candidato de los tres, como es el caso de Jorge Cali, se va a levantar, va a levantar Perlín, va a tener más votos atacando a la presidenta. Eso no, es una equivocación. Eso no debe darse. Y la reacción tampoco debe darse de la misma forma. Yo creo que debemos de mantener ese respeto. La base está decidiendo apoyar a Rixi, que es la más fuerte, y que sea la base la que decida. Y en marzo vamos a elecciones primarias y ahí vamos a atacar el candidato o candidata a la presidenta de la República. Nosotros esperamos que sea la abogada Rixi Moncada porque es la que hasta hoy tiene respaldo. Hay denuncias a lo interno de personas que son afines a la precandidatura de Jorge Cali, que indican que están recibiendo amenazas por parte del oficialismo de Libre. ¿Sí exteriorizan su apoyo al diputado Jorge Cali? ¿Qué sabe usted de eso? No, no es cierto eso. No es cierto. Estos compañeros mienten. Se quieren victimizar, quieren convertirse en una víctima y eso no es cierto. A nadie se le está atacando, a nadie se le está amenazando. Se ha dado libertad para que participen en igualdad de condiciones las tres candidaturas y que la base haga su trabajo sin ofensa. ¿Pulían haber fuerzas externas al Partido de Libertad y Refundación que estén detrás de esa aparente confrontación entre esas tres corrientes políticas? Siempre han habido intereses en dividir el Partido Libre como fuerza política y en esta campaña no es extraño que se den intereses por dividir el partido para quitarle las posibilidades de triunfo. Por eso nosotros no podemos caer en trampas que nos tiendan para dividirnos entre nosotros mismos. Lo que hay hasta hoy no es nada grave. Podemos hacer esfuerzos, mantener la unidad, parar los ataques y dirigir una campaña de respeto entre nosotros para enfrentar las primarias y salir fortalecidos para posteriormente enfrentar las elecciones generales frente a los otros partidos. ¿Cuáles son las encuestas internas que ustedes hacen? ¿Ha tenido el respaldo que ustedes esperaban la abogada Rixi Moncáez en su candidatura presidencial? La abogada hace poco ya aceptó, a partir de enero de este año, un trimestre y en este trimestre ella ha crecido y lo vemos cuando salimos a las reuniones a los municipios cómo los municipios se manifiestan en apoyo, en respaldo a la candidatura de la abogada Rixi Moncáez.